¿Castigos? ¿Corre el rumor de que hay castigos severos a los niños? Yo es que últimamente no estoy yendo. Castigos severos yo he escuchado al niño de este maltratador del que yo hablo, de Mies. ¿Pasa que escuchado no? No, es que me lo ha hablado directamente que en la casa de acogida donde él estaba en Coslada, donde la directora Sandra María Pérez del Campo y a mí no me quiso aceptar porque supuestamente yo era una madre agresiva por querer defender a mi hija en aquella casa de urgencias, le dieron esos informes sobre mí, todo se manipula a su aire de ellos y este niño me contaba que lo obligaban a dormir en una puerta cerrada que lloraba mucho, que tenía mucho miedo, incluso en casa me montaba griteríos y con un casco. Lo del casco no lo entiendo. Tenía tres años, nunca lo supe. ¿Casco de moto? No lo sé. Tenía tres años, nunca lo supe entender. Sí hablan de castigos severos. Este niño habló de allí. En mi caso no porque yo estaba muy pendiente de mis hijos. Se maltrataban, se golpeaban, los maltrataban delante de las cuidadoras y nadie hacía nada. Hasta el punto que yo llegué a llevar a mis hijos con heridas al centro médico, en la casa de acogida de Puerto Llano. Y un día me senté en la puerta de comisaría y me negué a volver y la policía me volvió a la casa de acogida. Sí, el maltrato, castigo no porque yo no lo permití, pero el maltrato sí, golpes, los niños se golpean, no hay con qué jugar. Tengo fotos, era una casa recién inaugurada nueva, tengo fotos en la que están toda la casa impecable y de momento en una semana esta familia la destroza toda. Se limpian de hacer sus necesidades con mi propia toalla, ya no me dan otra para volverme a duchar. Vengo de trabajar de jardines del ayuntamiento de aquel lugar de Puerto Llano y no me puedo duchar porque no tengo más toalla, no se me da. Se han limpiado en el baño, las paredes llenas, tengo fotos. Además dices que tenían sida. Sí, tengo pruebas. Lo tengo todo fotografiado, como esa casa en dos o tres semanas está llena de suciedad, destrozada, no hay juguetes, solamente golpearse. Pero personal, personal, al tanto sí que había. Sí, en un despacho tomando café. Teníamos que limpiar nosotros y cuidar la casa, ellas estaban para cobrar un sueldo, ellas tenían un despacho para tomar café. Pero la casa la teníamos que cuidar nosotros, a nuestros hijos, nosotros trabajar en jardines. Yo recuerdo el día que mi hijo no pudo ir a asistir al instituto porque tenía 16 años entonces y su hermano estaba enfermo y su hermano no iba a clase, él lo tenía que cuidar. Y yo estaba trabajando en los jardines desde las 7 de la mañana. Me llamó y me dijo, mamá, no he podido ir al instituto porque tengo que cuidar a mi hermano, pero están las cuidadoras para cuidarlo. No, no, lo tengo que cuidar yo. Y recuerdo que de los nervios me dio un mareo y me cogió un compañero, Francisco, tirada mareada en el suelo, de los mismos nervios. Teníamos que atender el trabajo, los niños, la casa, lavar. A veces no se nos permitía lavar. El día de sábado santo de aquel año llamé a la policía para que viesen cómo estaba mi habitación con dos canastillas de suciedad, con poquitos metros cuadrados que están en esas fotografías, cinco personas en una habitación. Y hablan de vida digna. ¿Y los ayuntamientos y demás? Es que es un negocio del ayuntamiento, es que mueve muchísimo dinero. Es que le daban a los niños una ración que no llegaba a un vaso de leche para irse al colegio y a lo mejor compraban auténticas cantidades que se podrían mantener todas las cuidadoras. ¿Y qué pasaba? Es una forma de mover dinero, no lo sé. ¿Y de mercancía? Hasta los juguetes de mis hijos desaparecieron y sé qué cuidadora se lo llevó en su coche, porque lo sabemos mis hijos y yo. ¿Qué ocurre? No lo sé. Allí se mantenían todos, era una forma de mover dinero. Pero las raciones limitadas, yo no me podía llevar almuerzo a los jardines. Me acuerdo que Paco me llevaba algún plátano y me llevaba cosas y le pedía a aquella compañera águeda que me llevara. Los niños al colegio no se podían llevar desayuno. Supongo que tú protestarías y te quejarías. No, yo lloraba, lloraba en mi habitación. No teníamos con qué comer, estábamos como en la guerra. ¿Y reclamar ante el ayuntamiento? No, no nos servía de nada, yo ya fui muchas veces. Y después lo denuncié en el ayuntamiento de Puerto Llano y estará archivado, no ha salido adelante. ¿Se lo tapan todo entonces? Sí. ¿Estas irregularidades? Lo tapan todo. Y creo, parece ser, que hay muchas en esta situación. No he escuchado nada bueno de una casa de acogida. ¿Tus hijos dices que van saliendo bien académicamente entonces? Más o menos bien, nunca han tenido un apoyo ni a veces medios para libros y para material escolar. Tampoco tengo derecho a becas. No tengo derecho a ningún tipo de apoyo, en ningún lugar donde voy. ¿Y cómo es que no tienes derecho a becas? No lo entiendo. Yo las relleno cada año pero se pierden en una papelera. Yo sé en un colegio, en la Draga de Bañueles, donde se han perdido varios años en la papelera. Mis becas. ¿Y cómo no? Rellenadas. ¿Te veo ahí con un documento en la mano? Esto es que, antes de este maltratador, 19 meses antes de conocer al maltratador, me había separado de mi primer marido, que simplemente era alcohólico. Si no bebía, no agredía. Pero bueno, tampoco era una vida... Hace 15 años le reclamé la primera pensión de alimentos. Vengo del registro de la propiedad porque parece ser que hay una finca embargada a mi favor 15 años, pero el juzgado no me da ni el dinero de la pensión de alimentos ni me entrega la finca. No ejecuta el embargo. Así funciona la justicia. En todos estos años, en estos 15 años, además de que nunca me dieron un sueldo porque era alcohólico y lo fundía en los bares, jamás me han dado la pensión de alimentos. Alguna vez a medias para poderme localizar y me localizó incluso en Guadalajara. Fue a Cruz Roja, sabía que yo había ido a casa de urgencias por Cruz Roja. Y no... no, cuando me localiza ya. La primera vez cuando salió la sentencia le pusieron 300 euros y me pasó 60 euros como pensión de alimentos. A la hora de llevarse a los niños, sí, no fallaba. Siempre tenía cómo y de qué forma y tenía tiempo. Incluso cuando me intentaba agredir, en la pizzería La Traballata de Crevillente donde trabajaba, sea su jefe o alguna compañera de trabajo, iban con una... como un falso testigo. Si yo decía a las 7 de la tarde, esos falsos testigos decían a las 7 y 10. En 10 minutos ya no había pruebas de que yo decía la verdad. Con 10 minutos me rompían la... ¿Tu historia, tu versión de la historia? Sí. Siempre tiene un falso testigo, siempre tiene un poder económico que es muy grande. ¿Estás hablando del primero, del alcohólico? No, del... ¿Del segundo? Sí, del primero simplemente reclamé un año de pensión de alimento y no me ha llegado en 15 años. ¿Has dado por imposible ya eso? No, no, no me acuerdo de él. Pues tu preocupación, entonces, ¿seria es el segundo, que es el maltratador, el que tienes miedo? Porque siempre me encuentra. Llevo 9 años huyendo, vengo de la frontera con Francia. ¿En cuanto ayudas para formación, cursos de formación, para que te puedas independizar? No, para nada. Si a mis hijos están compartiendo libros en primer curso de eso, los dos. ¿Y a ti tampoco, a la madre tampoco? Para nada. No nos corresponde nada, según la concejal de Bienestar Social a la que tengo denunciada. Además, nos lo dicen descaradamente. No tenemos derecho a vivienda. Cuando llegué me prometió colocarme en Leroy Merlin, me prometió trabajo, de eso hace ocho meses, y me prometió vivienda. Se estaban construyendo, según ella, chales para nosotras en nuestra situación. Le dije, qué extraño, chales. La miré con cara de asombro y le insistí. Me dijo, sí, sí, adosados con jardín independiente. Ahora que me desahucian, no hay vivienda para mí, no tengo derecho a vivienda. ¿Pero esos chales se han construido? ¿Alguien se los habrán adjudicado? No lo sé. ¿No te costa? No, no me dan detalles. No les sigo el juego, que no se lo voy a seguir. Y lo único que voy a luchar es por mi seguridad y mi bienestar. Y si a estas situaciones nos llevan, que creo que mueven muchos millones de euros con estos cursillos y estas ayudas que nunca llegan, yo voy a pedirles simplemente una indemnización para vivir esa vida digna que me prometen vivirla yo. Porque me han amenazado con dar mi dirección en un ordenador del juzgado de forma que le llegue al maltratador. ¿Y eso los servicios hacen del ayuntamiento? La coordinadora, la coordinadora del maltrato. O sea que o pasas por el aro o te hacen la vida imposible. O le sigues el juego o te pisan. Ya me lo dijo, ya está en la denuncia. No me difames que sé lo que tengo que hacer contigo. No la estoy difamando, no la estoy insultando. Simplemente estoy luchando por la seguridad de mis hijos. La mía me da igual, pero si me ocurre algo que los dejen cubiertos. Que puedan vivir una vida digna. Me la llevan prometiendo nueve años ya. No tengo ni tan siquiera pensión de alimento. No tengo ni tan siquiera Deaf circus. ¡Bien! Gracias por ver el video.